Volver A sentir Contigo Las cosas lindas Que tú y yo Vivimos Yo que pensé Que te había olvidado Al verte otra vez Al estar a tu lado Al sentir tu calor Que estremece mi piel Siento deseos De volver Tengo miedo De tenerte En mis brazos Otra vez Y volverte A besar Y al sentir tus caricias Y tus labios De miel Volverme a enamorar Tengo miedo De tenerte En mis brazos Otra vez Otra vez Y volverte a besar Y al sentir tus caricias Y tus labios de miel Volverme a enamorar Volver Volver Otra vez Contigo Me lo pregunto Mil veces Yo mismo Volver Volver A sentir Contigo Las cosas lindas Que tú y yo Vivimos Yo que pensé Que te había olvidado Al verte otra vez Al estar a tu lado Al sentir Al sentir tu calor Que estremece mi piel Siento deseos De volver Tengo miedo De tenerte En mis brazos Otra vez Otra vez Y volverte a besar Y al sentir tus caricias Y tus labios de miel Volverme a enamorar Volverme a enamorar Tengo miedo Tengo miedo De tenerte en mis brazos Otra vez Y volverte a besar Y al sentir Y al sentir tus caricias Y tus labios de miel Volverme a enamorar Volverme a enamorar Volverme a enamorar Todo me parece diferente Si no estás Eres mi alegría Mi tristeza Si te vas Eres Eres la mujer Que yo soñé Eres lo que yo siempre busqué Y hoy me doy cuenta Que de mi te vas Solo entre tus brazos Puedo ver lo que soñé Soy feliz contigo Porque siempre te esperé Hoy solo te vengo yo a decir Hoy solo te quiero yo a decir Eres lo más bonito Que pudiera encontrar Me gusta tu sonrisa Tu forma de pensar Tu forma de pensar Tu forma de pensar Soy feliz Soy feliz contigo Soy feliz contigo Porque siempre te esperé Hoy solo te vengo yo a decir Hoy solo te vengo yo a decir Hoy solo te quiero yo decir Eres lo más bonito Eres lo más bonito Que pudiera encontrar Me gusta tu sonrisa Me gusta tu sonrisa Tu forma de pensar Me gusta tu sonrisa Me gusta tu sonrisa Me gusta tu sonrisa Te olvidaré Te olvidaré Aunque tenga que llorar Aunque tenga que llorar Me alejaré Más te tengo que olvidar Más te tengo que olvidar Ya no tendré Que apurarme por llegar Al fin tu amor Con tu orgullo es por demás Pero los besos Pero los dedos que tu boca Un día me dio Serán clavados en el alma De los dos Cuando te abracen Te acaricien Sentirás Que son mis besos Pero ya no me tendrás Y si un día vuelves A mi lado Sentirás Que es por tu culpa Y nada, nada Queda ya Si un día te dejan Y no encuentras la razón Sabrás la pena De mi pobre corazón Si nunca vuelves A mi lado Ya verás Que otro cariño Como el mío Lo encontrarás Aunque no quieras Tú también vas a llorar Pues cuando se ama No es tan fácil olvidar Me marcharé Me marcharé Donde no te mire ya Y sufriré Más te tengo que olvidar Pero los besos Pero los besos que tu boca Un día me dio Serán clavados En el alma De los dos Cuando te abracen Te acaricien Sentirás Que son mis besos Pero ya no me tendrás Y si un día Y si un día vuelves A mi lado Sentirás Que es por tu culpa Y nada, nada Queda ya Si un día te dejan Y no encuentras La razón Sabrás la pena De mi pobre corazón Si nunca vuelves Si nunca vuelves A mi lado Ya verás Que otro cariño Como el mío No encontrarás Aunque no quieras Tú también vas a llorar Pues cuando te amas Pues cuando te amas Nunca va a ser Me desperté Me desperté Con la necesidad Con la necesidad De estar contigo De verte otra vez Deseando también Apretarte en mis brazos Y sentir tus caricias Y sentir tus besos Me desperté Con el llanto en los ojos Sintiéndote lejos Tan lejos Tan lejos Un nudo en mi garganta Me impide hablar No puedo hablar Solo llorar No quiero recordarte Solo me hago mal Solo quiero llorar Solo quiero llorar Solo quiero llorar Me desperté con el llanto en los ojos, sintiéndote lejos, tan lejos Deseando también apretarte en mis brazos y sentir tus caricias y sentir tus besos Un nudo en mi garganta me impide hablar, no puedo hablar, solo llorar No quiero recordarte, solo me hago mal, solo quiero llorar, solo quiero llorar Solo quiero llorar, solo quiero llorar No puedo hacerme a la idea, de verte siempre con él No puedo hacerme a la idea, me duele y no sé qué hacer De veras que no comprendo, cómo te pude perder Según yo fui tan atento, no sé con qué te fallé De veras cuánto lo siento, te di todo y te fui fiel Siento que muero por dentro, contigo no he de volver De veras cuánto lo siento, de ti no quiero saber Amor como ese no es cierto, contigo no he de volver De veras cuánto lo siento, contigo no he de volver De veras que no comprendo, cómo te pude perder Según yo fui tan atento, no sé con qué te fallé De veras cuánto lo siento, de ti no quiero saber Amor como ese no es cierto, contigo no he de volver Amor como ese no es cierto, contigo no he de volver Amor como ese no es cierto, contigo no he de volver Ella no me quieres, sé que me piensas dejar Aunque tú no me lo has dicho, se te nota al platicar Soy muy poco, tú lo sabes, soy un tonto, nada más Tienes libre tu camino, te deseo felicidad Que me sirva de experiencia, como pude imaginar Si no soy ni valgo nada, y hasta a ti quise llegar Tú no me quieres, tienes razón No vale nada mi corazón, es imposible tenerte a ti Tú no me quieres, ya descubrí Fue un sueño lindo, bella ilusión Pero rompiste mi corazón Soy un sueño lindo, bella ilusión Soy muy poco, tú lo sabes, soy un tonto, nada más Tienes libre tu camino, te deseo felicidad Que me sirva de experiencia, como pude imaginar Si no soy ni valgo nada, y hasta a ti quise llegar Tú no me quieres, tú no me quieres Tú no me quieres, tienes razón No vale nada mi corazón Es imposible tenerte a ti Tú no me quieres, ya descubrí Fue un sueño lindo, bella ilusión Pero rompiste mi corazón No me quieres No me quieres No me quieres ¿Por qué? No te puedo olvidar Si ya no estás conmigo No sé Dónde voy a parar Siento enloquecer No sé ¿Cómo diablos borrar ¿Cómo diablos borrar Este pensamiento? ¿Será que muy dentro de mí No te quiero olvidar? ¿Será que tu corazón Si tu corazón Aún late por mí? Si tu corazón Si tu corazón Aún siente algo de amor Por mí Dime por favor No me hagas ya sufrir Así Dime por favor Y seré muy feliz Y seré muy feliz Si ya no Si ya no estás conmigo Si ya no estás conmigo No sé Dónde voy a parar Siento enloquecer No sé No sé ¿Cómo diablos borrar Este pensamiento? ¿Será que muy dentro de mí No te quiero olvidar? ¿Será que tu corazón Aún late por mí? Aún late por mí Si tu corazón Aún siente algo de amor Por mí Dime por favor No me hagas ya sufrir Así Dime por favor Y seré muy feliz Dime por favor Y seré muy feliz Y seré muy feliz Perdóname Perdóname Si yo al marcharme Te hice llorar Por no explicarme Pero es que tú Ya tienes dueño Y son de él Todos tus sueños Será mejor Ya no mirarnos Aunque hay dolor Al separarnos Prefiero así Aunque me duela Ya encontraré Otra alma nueva Otra alma nueva Al marcharme de ti No quiero regresar Porque tú Aún no sabes amar Será mejor No tratemos de hablar No tratemos de hablar Ya todo está olvidado Al marcharme de ti Tan solo he de sufrir La soledad Porque tú ya no estás Yo sufriré Solo el dolor Hasta que muera Será mejor Ya no mirarnos Aunque hay dolor Aunque hay dolor Al separarnos Prefiero así Aunque me duela Ya encontraré Otra alma nueva Al marcharme de ti No quiero regresar Porque tú Porque tú Aún no sabes amar Será mejor No tratemos de hablar Ya todo está olvidado Al marcharme de ti Tan solo he de sufrir La soledad La soledad Porque tú ya no estás Yo sufriré Solo el dolor Hasta que muera Será Será Vete, se te hace tarde No quiero que sospeche Que tú estuviste aquí Vete, se te hace tarde Me duele Me duele que te vayas Será porque aún te quiero Pero es mejor así Píntate Bien tu cara Píntate Bien tu boca Ponte rimel también Ve y mírate al espejo Revísate Muy bien Cuando llegues con él Lo beses y lo abraces No vayas a confundir Y si él te preguntara En donde tú estabas Dile que por ahí Antes de que te vayas Yo te quiero decir Que no olvides la cita Sabes que nos queremos No dejes de venir Cuando llegues con él Lo beses y lo abraces No vayas a confundir Y si él te preguntara En donde tú estabas Dile que por ahí Antes de que te vayas Yo te quiero decir Yo te quiero decir Que no olvides la cita Sabes que nos queremos No dejes de venir Cuando llegues con él Lo beses y lo abraces No vayas a confundir Y si él te preguntara En donde tú estabas Dile que por ahí No me vengas a mí llorar con esos ojos, ya no me importa saber por quién suspiras, me dolió el alma, lloré cuando te fuiste. Tiempo pasado, ya ni me acuerdo de ti, ya no me busques mujer, ya no hay cariño, ya eres ajena y aunque no seas feliz, me da vergüenza decir que un día te quise, bendito cielo, ya ni me acuerdo de ti. Cuanto te quise mujer, cuanto te quise, si hasta lloraba de amor por tu querer. No te importó mirar, rodar mi llanto, te amaba tanto que hasta me olvidé de ti. Ya no me busques mujer, ya no hay cariño, ya eres ajena y aunque no seas feliz, me da vergüenza decir que un día te quise, bendito el cielo, ya ni me acuerdo de ti. Gracias al cielo, ya ni me acuerdo de ti. Gracias. Gracias.